Gracias por ver el video 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 ¿Qué te pareció este escenario? Pues me parece que aunque es más demorado Es mejor porque uno tiene como más tiempo para pensar las cosas Y no simplemente es como guerra matar Sino que nos llevan a ver más como el crecimiento económico ¿Se siente más cómodo buscando opciones culturales, científicas, universitarias? Sí ¿Qué te pareció este escenario? Pues a veces es más tranquilo porque ya no estamos con la tensión de la guerra Pero pues igual tenemos que estar muy alerta Aprovechar todo lo que tenga porque ya es cuestión de rapidez Tenemos que hacerlo mucho más rápido para poder lograr la meta que es alcanzar la última Hay que tener mucho más estrategia creo yo ¿Qué tal este escenario? Pues apenas empecé pero pues no así es como más difícil tener que cada uno coger sus cosas Pues era mucho más fácil cuando uno ya tenía todo, uno evolucionaba más rápido y todo Pero así me parece más difícil, pues uno se demora más ¿Qué tal el escenario? ¿Qué tal el escenario? ¿Qué tal el escenario? Pues bien pero me parece un poquito confuso con una población que no Con unas... con los coreanos pues que no los conocía Pero pues vamos bien Hay un problema con el límite de población Entonces no puedo evolucionar tan rápido pero de resto muy bien ¿Qué tal el escenario? ¿Qué tal el escenario? Pues es diferente porque cada momento necesitamos como encontrar la manera de poder optimizar los recursos y realmente distribuir bien las ciudades y todo esto entonces es mucho mejor revolucionar así que siempre con guerra porque pues es como más facilista con guerra, en cambio así toca realmente como sufrirlo. ¿Qué tal el escenario? ¿Qué tal el escenario? ¿Qué tal el escenario? Pues son bastantes extrañas porque nunca he jugado con esa civilización, entonces es como investigar pues cuáles son las bonificaciones que esto tiene, cuáles son los contras a favor de esto, entonces es diferente. ¿Qué tal el escenario? Aquí está la amarilla vamos a tener... ...¿le va a tener en cuenta? ¿Para tener en cuenta amarilla te va a costo? Para tener en cuenta amarilla te va a costo. ¿Y las que? Aquí tenés que en ella es que no tiene... No tiene en el oficio... Qué hace... ¿Cómo decirle? Lo va a hacer aquí... ¿Viste que hace por él? Sí ¿Entonces? ¿Que tal el escenario? ¿Que tal el escenario? ¿Es muy viejo más? ¿Que tal el escenario? Interesante, me parece explorar otras habilidades distintas de las que encontramos cuando jugamos a obtener ciertas cosas, a ganar bien siendo un enemigo. ¿Cómo te sientes ahora si la victoria no es basada en guerra? Me parece mejor. ¿Por qué? No sé, la parte del ataque no me parece tan convincente. Me parece que se basa mucho en un tipo de unidad, que son los aviones, y el resto son relativamente... Sí, o sea, mientras tengas aviones y consigas bombas rápido, ya ganas. Mientras aquí depende un poco más de la habilidad. ¿Qué te parece este escenario? Pues, mejor, porque hay más campos por explorar que el comercio, el mercado acá en las universidades, y el crear templos también se agiliza al investigar la... como, no sé, uno avanza más en conocimiento. Y, pues, aunque aquí estoy en contra de la máquina y es más complicado, porque ella avanza más rápido en esto. Pero, pues, la idea es aprender bastante de lo que ella hace y coger las estrategias. ¿Qué te ha parecido el escenario? Bueno, profe, pero es como más lento, aquí toca buscar los recursos más rápido, porque están siendo muy lento. Me parece, pues, bueno la diferencia con el otro que manejamos armas, porque no nos da tiempo de buscar los recursos, y no es que haya que crecer rápido si no lo eliminaban. ¿Habías jugado antes con esta civilización? Sí, una vez. ¿Qué te parece este escenario? Sí, a ver, pues sí, me gusta. Aunque no tengo que seguir, os necesito otra montaña para seguir sacando oro, pero, ve, este, pero no lo encuentro.